Hace tiempo que venimos analizando acá en Cítrica, en Tormentas, en Yafue también, por supuesto, esta lectura que se hace de que las redes sociales están copadas por libertarios, por liberales, lo cual se cae de maduro muy rápido. No es así. Realmente hay una oferta ideológica, medio raro ese término, pero hay una diversidad ideológica muy fuerte en las plataformas que son un reflejo también de la realidad. Es cierto que si entras en cierto algoritmo de TikTok o de Twitter, de golpes, saca 80%. Sí, son rincones de Internet. Lo cierto es que lo macro, la visión macro, es mucho más interesante y nos permite entrar en un debate muy piola que es la de los creadores y creadoras de contenido político en Twitter, en YouTube y también en TikTok. Una plataforma que aún nos es muy nueva para los que no somos tan contemporáneos a ella y aún la estamos explorando. De esto y, por supuesto, de la vorágine política actual, de lo que está pasando en las entrañas de la política, en las calles, en Recoleta y en el resto del país. Vamos a conversar con alguien que ya hemos conversado anteriormente, lo hemos presentado en aquella ocasión como creador digital peronista. Es muy pibe, es muy joven y anda tanto en las calles como en las redes sociales conversando, charlando, difundiendo el peronismo. Fausto Frau, bienvenido a Cítrica Radio, acá Esteban Chichu. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás Esteban? ¿Todo bien? ¿Vos? Un placer. Un placer inmenso. ¿Vos sabés que te sale la voz con un toque de eco, pero te da como medio un tono de Dios, tipo de Dios? Ah, yo tengo acá el auricular, a ver si me vas a hacer un cachito más. Ahí se te ve perfecto. Ahí sí. Excelente, a ver, ahí. ¿Te es cómodo? Sí, sí, sí. Ah, ahí te recuperamos perfecto. Bienvenido una vez más a Cítrica Radio. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo fue caminar las redes sociales y las calles después de todo lo que aconteció en el barrio de La Recoleta? ¿Sigue todavía alguna resaca de lo que pasó el último fin de semana ahí en Jucay en Uruguay? ¿Cómo lo sentís? Y mirá, yo estuve más que en las redes, o sea, no generé mucho contenido respecto a lo que viene pasando en la casa de Cristina, sino que fui, estuve el viernes a la tarde hasta la pasada de las 12 y fui ayer también. Así que lo viví más presencial que virtual, por así decirlo. Algo que también compartías un poco en TikTok, creo que fue un poquito un video ironizando sobre las chances de una hipotética proscripción del peronismo. En la vez que hablamos, charlamos un poco también de esto, de este rumor de TikTok copado más por liberales, por libertarios. ¿Cambió un poco la retórica desde aquel entonces? ¿Hay más presencia peronista en TikTok o la cosa sigue igual? Sí, mirá, Nes, no me acuerdo cuándo charlamos, calculo habrá sido por octubre del año pasado. La verdad es que TikTok política en general decayó. No hay, hay muchos menos liberales, muchos menos peronistas. Por liberales, por libertarios. Cambió un poco la retórica, tuvimos un pequeño desliz. Ay, continúa tranquilo, decía, hubo como una retirada de la política en TikTok. Sí, totalmente. Seguimos algunos creadores peronistas, algunos radicales, pero liberales he encontrado más bien que se sumaron los políticos en sí. Patricia Burrich, Larreta, que ya venían sumándose, pero lo hacen más fuertemente ahora. Y sobre todo creadores que compilan contenido ya generado, no tanto contenido original. Que suben videos de YouTube, de Miley, de distintos políticos, no tanto contenido original, por así decirlo. Algo que hablamos también de las calles. Estamos conversando con Fausto Frau, creador digital de, creador peronista, peronista, creador digital, el orden no afecta al producto. Hablando de lo que sucede en las calles también. Estuviste en Recoleta. Hay un montón de lecturas, no versiones, pero sí lecturas y experiencias en un mismo sitio desde toda la gente que movilizó. ¿Vos cómo lo viviste? ¿Vos sos de La Plata? ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Y qué fue lo que te generó ese acontecimiento en la casa de Cristina? Y yo venía siguiendo todo por televisión, que la verdad no consumo mucho, pero creo que en este momento fue el medio más idóneo porque estaban los medios ahí directamente, los móviles. Y me dieron ganas de ir todos los días hasta que, bueno, yo voy a la escuela todavía, así que aproveché el viernes. Y fui a la tarde después de tomar la merienda. Llegué ahí a Funcali, Uruguay, que en ese momento no estaba vallado. Fue el último día sin vallas. Y la verdad que no había mucha gente. Más bien llegaba la noche, se fue llenando, pero totalmente pacífico, totalmente pacífico. Los comercios serían abiertos, no hubo destrozos. Sí hubo gente tomando, pero tomaban, como tomaban cerveza, tomaban Coca-Cola, tomaban lo que, perdón por decir la marca, no, no. Tomaban lo que preferían, digamos. No había nadie haciendo sus necesidades en la calle, ni todo eso. La verdad que no. No había nadie. Es más, varia gente me preguntaba dónde podía haber un restaurante o algún lugar donde podía ir al baño. Algo que también ocurre a partir de lo que fueron los días posteriores es la especulación de qué impacto político tendrá esto de aquí en más, este reordenamiento al frente de todos aún más detrás de Cristina, encolumnados con Cristina. Y también la mirada inevitablemente en 2023. Digo, estamos a menos de un año de las primarias abiertas y simultáneas obligatorias. Falta un montón, pueden pasar tantas cosas, pero ¿te pasa de pensar una eventual candidatura de Cristina? ¿Lo evitas? ¿Sentís que debe jugar de otra forma? ¿Tenés algún pensamiento al respecto? Sí. A ver, creo que, no sé, la gran mayoría de los peronistas y todos los kirchneristas fantaseamos con una candidatura de Cristina, sobre todo en este momento. Me parece que lo que hizo el fiscal Luciani fue, bueno, ya lo dicen todos, pero fue unir al peronismo. O sea, la gente que estaba capaz desilusionada, me incluyo un poco entre esa gente, la gente que no le está dando pelota a la política o lo que sea, salió a bancar a Cristina y todavía sale. Yo, la verdad, no viví mucho, pero no vi nada como esto. Una vigilia tan larga en la casa de un político, de la que yo creo, la referente actual de la política en general. No creo que haya una política que tenga más fuerza, que la apoye más la gente y que tenga tanto capital político como es Cristina. Creo que hoy en día, si vamos a las elecciones, ahora, con las alianzas que hay hoy en día, yo creo que puede pelearla. No sé, la verdad, cómo será la interna. Muchos dicen, por ejemplo, no sé qué expert, que está aliado conjuntos por el cambio. Pero creo que sí, que tiene chances y que antes de esto, antes por lo menos, no sé, hoy estamos a miércoles. Yo creo que antes del lunes ese en el cual el fiscal presentó su declaración y que Cristina quiso alegar y no la dejaron, yo creo que nadie se lo imaginaba. Todos decían, no, Cristina no se va a postular, no sé qué. Pero creo que le dio muchísima más fuerza. Hace poco, Daniel Golián, diputado nacional, ex ministro de salud de la provincia, posteó una imagen donde, no parece un flyer de campaña, pero sí que antes... La vi, la vi. La viste. Tiene mucho texto, pero está buena, que habla de volver a buscar la alegría y está la silueta de Cristina y la leyenda 2023-2027. Y hablamos de un diputado nacional, estamos hablando por ahí de una página que juega para Cristina y en todo su derecho de hacerlo. Consultate también, Fausto, porque de vuelta, vos sos muy pibe, digo, estás aún en la edad del secundario y algunas veces los que estamos fuera de esa edad, o mismo los políticos, pierden un poco de las problemáticas, de las nuevas problemáticas que tienen el piberío, los pibes que vienen. Hace poco hablamos con el mini Néstor, ahora conversamos con vos. Cuando hablás con tus compañeros, sea en la aula. ¿Hay alguna problemática en la educación, la computadora que hoy es imprescindible para laburar, el primer laburo, que les preocupe, que sientan que el peronismo necesita revitalizar para atenderlo? ¿Hay algo de ese estilo? Sí, mirá, yo milito, propiamente dicho, físicamente en dos lugares. En la JP en la Plata, que de paso le quiero mandar unos saludos a mis compañeros, a mis compañeras, a Nacho, a Cande, a Micola, a Valen, al otro Nacho, a Sergio, a Kiara, espero no olvidar de ninguno. Y además, también milito en mi centro de estudiantes. Y bueno, te puedo decir que en la escuela, las necesidades que vemos los jóvenes, o que yo siento, son principalmente de trabajo. O sea, nos preocupamos mucho por el día de mañana conseguir un trabajo y poder llevarlo a la par de la facultad. Nosotros, yo voy a la escuela Astillero, de Astillero Río Santiago, acá en Ensenada, y por suerte nosotros, en teoría, tenemos garantizado un lugar de trabajo cuando salimos. Pero, de igual manera, noto mucha preocupación a la hora de buscar trabajo, conseguir trabajo y coordinarlo con la facultad. Y también respecto a la infraestructura tanto de las escuelas como de las facultades. Creo que se están viniendo abajo mucho en una escuela, que si bien es estatal, es privada de fábrica. Y la verdad que se está viniendo abajo totalmente. En una escuela técnica, nosotros, por ejemplo, no tenemos tomacorrientes. No tenemos, en muchos lugares no tenemos interruptores. Y bueno, creo que eso es una problemática muy extendida. Que se viene abajo el sistema, tanto el sistema educativo en sí, como la infraestructura de las escuelas. Sí, sí, sí. Son las palabras del creador digital, peronista, militante, estudiante, Fausto Frau. Acá tenemos un mensaje en el chat. Bailando Zoe dice, sobre todo eso se basa en el descreimiento y disconformidad que tiene la gente con el sistema judicial. Bueno, tomando esto que dice acá Bailando Zoe, esto de, lo formulo como pregunta para sumar, está muy peor lo que dice de la democratización de la justicia, que es un debate imprescindible, necesario, el descreimiento en el sistema judicial actual. Y al mismo tiempo la situación económica. Digo, los dos temas son importantes y hay que atenderlo. Hay uno que es más urgente, que es el salario que no alcanza, sobra mes al final del sueldo. Vos cómo se, lo formulo como pregunta, ¿no? ¿Cómo sentís eso? ¿Crees que hay que priorizar un debate sobre otro? ¿Pueden ser al mismo tiempo? ¿Cómo lo colocás vos en el imaginario político? No, yo creo que se pueden dar muchos debates al mismo tiempo, pero obviamente se le debe dar mucha más importancia a la cuestión económica. Porque es la que termina impactando directamente día a día. Si bien la cuestión judicial impacta, creo que lo hace, pero no de manera tan directa. O sea, vos subís un salario y te impacta, ya sea este mes o el mes que viene. Lo mismo la inflación. Sube la inflación y te impacta mucho más directamente que el salario. Te impacta mañana. Hoy mismo vas al súper y te remarcaron los precios. Creo que se pueden dar las dos discusiones hace medio tiempo, pero claramente la económica es la más urgente. Y creo que es la más difícil de solucionar. Porque para la... O sea, la más difícil no. A la cual no le encuentran una solución. Porque la cuestión judicial hay un montón de soluciones que son viables si se tiene la voluntad política, ¿no? Fausto, te hago una de las últimas ya. Y regreso, sí, a las redes sociales, a TikTok y demás. Me acuerdo que de vuelta, volviendo a la primera charla, la pregunta medio primero, segunda era esto de, che, están compados por los liberales, los libertarios, nos dimos cuenta que no tanto así. Y hoy hay como otra fase en TikTok, vos la describías, de retirada de la política, los políticos haciendo su propio contenido, Patricia Burris, López Murphy, entre otros. Pensando también en la campaña 2023, no solo hablando de candidatos, sino de formatos. En tu experiencia, en tu lectura, en los intercambios, ¿qué le falta, qué te gustaría ver del peronismo en estas plataformas? ¿Nos hace falta un ayornamiento? ¿Es una solución que, Cristina, se haga un TikTok o es un poco más profundo? ¿Vos cómo lo sentís? Totalmente, vos lo dijiste. Yo creo que, haciendo un poco de autocrítica como peronista, el peronismo en general prioriza mucho las calles, que está perfecto, pero cree que con eso alcanza. Y con eso la verdad que, si bien es muy importante, no alcanza. Hoy en día no alcanza y desde hace muchos años que no ven alcanzando. Y el PRO se caracteriza justamente por llevarnos la delantera, el PRO pongo como fuerza de derecha hegemónica, pero puede ser cualquiera, por llevarnos la delantera en cuestiones tecnológicas, en cuestiones publicitarias. Como que siento que nosotros somos muy orgullosos y nos decimos, miren, acá nos equivocamos y los tenemos que copiar a ellos. Porque más allá de su ideología, se pueden copiar los métodos para hacer contenido en internet. No sé si es la solución que Cristina hace a un TikTok, pero que nuestros políticos empiecen a generar mejor y más contenido, porque no es solamente hacer challenge como hacen muchos políticos de derecha, que a mí la verdad en cierto punto me resulta hasta ridículo, sino es también comunicar lo que se hace. Esa es una gran falla del gobierno que no comunica lo que hace. Entonces vos podés comunicar y a la vez captar voto joven, porque un pibe que hoy tiene 15 años, capaz que el año que viene vota. Un pibe que tiene 14 vota en la legislativa de 2025. ¿Me explico? Totalmente, totalmente. Es un debate interesante que conversando, no solo viendo tu contenido, sino conversando en esto acá un poco al aire, nos ayuda a entender las nuevas categorías de lo que va ocurriendo. No te llevo tantos años, pero sos mucho más pibe, así que aprendemos escuchándote. Fausto, antes de despedirte, ¿dónde podemos escucharte, seguirte, leerte? Lo que quieras decir para hacer rearchivear, el micrófono es tuyo. Bueno, ¿cómo va? ¿Me pueden seguir? Ahí está mi perfil. El TikTok es donde genero contenido más asiduamente. Ahí tienen, por ejemplo, el último video sobre la vecina de Cristina. Después también tengo oí uno, como dijo Esteban, hablando sobre Cristina. Me pueden encontrar también como FaustoFrau-bajo en Instagram. Twitter también uso, no lo uso de manera tan frecuente, no soy tan activo, pero también me llamo SoyFrau en Twitter, así que me pueden encontrar en esas tres redes. Y bueno, si me quieren seguir, se los agradecería mucho. Sí, sí, así será. La vecina de Cristina es una categoría en sí misma ya, es como una categoría propia. Fausto, gracias total por tu tiempo, gracias por la charla, la seguiremos en la siguiente. Buen cierre de semana, será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias Esteban, gracias por darme el espacio. Nos vemos. Nos vemos, Araso Grande, gracias a vos. FaustoFrau, militante, estudiante, integrante del piberío que tanto nos interesa conversar con, y además creador digital de contenido, peronista, peronista creador de contenido, peronista digital que, bueno, se puede desordenar como quiera la frase, pero no afecta al producto, no afecta al debate, no afecta a la charla con FaustoFrau.